Una vez más a este canal, su canal, Las Cosas de Annie Blog. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a suscribirte y para no perderte ninguno de nuestros videos, ¿ok? Así que ahorita las tengo aquí por donde está la lucecita porque, este, pues, atrás de mí tengo a alguien que no quiere salir, ¿verdad? Pero bueno, mis chulas veas, les quiero traer ahora sí quien nos espera el save del día domingo 17 de julio del 2022, ¿ok? Saluditos, saluditos, mi Sandy, mi Luna Martínez, muchas gracias, mi Lorena Reyes, Beatriz, hola, hola, mi María Ayala, hola, mi Elizabeth, aquí estoy, dice, ay, bienvenidas, mis chulas veas, mi Rubí, bienvenidas una vez más, mis chulas veas. Entonces, este, déjenme saber si aún necesitan el libro del, ah, del save de la semana pasada. No sé si hacer el sorteo, este, porque, pues, ya saben, ¿verdad? Que, ah, ya sería que si lo mando, lo mando hasta el domingo, no sé si lo van a necesitar, ¿ok? Hola, buenas tardes, Tofi, que me llegaron mis cupones, que Catalina me... ¡Ay, qué bien, mi Flor! ¡Qué bien, mi Florecita! Muchas gracias por dejarme saber, mis chulas veas, que les está llegando sus cuponcitos, ahora sí que muchas gracias, muchas gracias. Mi Teresa Daza, saluditos, un beso a toditas, a Alicia, Edith, a Danexi, Alma, Teresita, y, pues, vamos, vamos con los likes, dice mi Danexi, claro que sí, mis chulas veas. Este, este, Ani, ya me llegó el regalo sorpresa que me envió Gordis, ¡ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, mi Rubí, muchas gracias por dejarme saber, este, les voy a enseñar. Es que ahí atrás está mi suegra y no quiere salir. Vean, yo me encontré unos SmartSol ayer, pero la verdad ya no quise buscar, porque, este, pues, no viene muy bueno el SmartSol en mi área esta semana, ¿ok? Mi Blanca, besito a mi Blanquita, gracias por estar aquí. Mi Josefina, hola, hola, mi chula bella, bienvenidas, ¿ok? Entonces, estos son los dos libros que van a salir el día domingo, dependiendo del área de ustedes, es como van a saber, este, qué cupones van a salir. Por ejemplo, en mi área salió este SmartSol, así se ve. Y, pues, para mí no trae nada, nada, este, ahora sí, nada como tan importante, por decirlo, porque no, no sé, tal vez en otra área donde sale, pueda que vengan mejores, ¿verdad? Vean, traen estos para los ojos, para los lentes de contacto, estos también para lentes de contacto. Y, lo único que me salió, que siento yo que me va a servir, es el Palmo Olive, y 50 centavos de colgate. Es todo lo que venía en el SmartSol de mi área, y estos cupones también para, yo creo que son para lentes de contacto, es todo mi chula. Por eso que, no estuve buscando, ¿cuántos libros salieron el fin de semana pasado? No, salieron dos. Salió SmartSol y Save. El Save es este. Este es el SmartSol que salió, el Save que salió la semana pasada. Esto sí, tengo todavía bastantes cuponcitos, pero el día de hoy me toca ir para New Jersey. Entonces, no creo que vamos a hacer rifa, porque si hago rifa, nos va a llevar muchas horas aquí. Y, pues, este, me tengo que ir, ya terminando este en vivo, me voy. Así que, pues, tengo demasiado, pero, no sé, déjenme saber si ustedes necesitan todavía estos cupones, mis chulas veas, para yo mandarles. Ya mandé lo que hicimos, los 20 sobrecitos que, este, estuvimos, este, sorteando el día lunes, si no me equivoco. O, o el día martes fue el día martes, creo, ¿verdad? ¿Qué cupones tienen en este? En este, esto fue, estos salieron el domingo pasado, mis chulas, ¿ok? No se me vayan a confundir. Este salió, este del heladito. Salió los del Garnier. Ay, mi Danlexis, yo te saludé, mi Danlexis. Deja, solo voy a... Yo que... Salió estos. Y también salieron... Salió, ay, se pegó, se pegó. Salió el señor, este, el más buscado, ahora sí. Salió este. Salió los jabones Dyle. También salieron los Tylenol. Salieron dos dólares para, este, para Neutrogena de protector solar. Salieron, a ver qué más salieron aquí. Y, pues, salieron estos heladitos. Estas vitaminas. Salió el de los, de Burgen King. Y salió esto de un dólar, dos dólares, tres y tres para productos faciales de Neutrogena, ¿ok? Estos tengo todavía. Yo quiero persil. Claro que sí. Claro, aquí nos llegan esos. Ay, mi florecita. Aquí, gracias a Dios. Yo encontré la semana pasada 150 cupones. Esta semana, este, no voy a ir a buscar hoy, este, porque me tengo que ir a New Jersey, así que no me va a dar tiempo. Pero el sábado, sí, que regrese de New Jersey, voy a buscar para ver si encontramos de esto. Pero les voy a dejar saber qué es lo que trae este libro, porque sí encontré unos dos ahí. Entonces, encontré dos. Pero si ustedes están necesitando este, donde viene el persil, este, pues, entonces, sí, vamos a hacer, este, a, sorteito todavía, porque tengo como 60 o 90 libros, ¿ok? Así que, ah, voy a ver eso. Hola, mi Jessy. Saludito a mi Jessy, mi Yasmin. Ah, mi Danixi dice que nadie, ah, ni yo quiero de persil. Sí, mi Danixi, yo le voy a poner, este, ¿quién más ha llegado, este, llegando y dejando? Ay, mi Flora, mire, saluditos, saluditos y muchas gracias. Mi Teresa, este, vamos entonces, este, ah, Dios te bendiga. Gracias, mi Alicia, gracias, gracias. Y Danixi me dijo que, ah, ya, llegó por quien chillaba, ¿no? Creo que Danixi me dijo que le avisara a Ana C que ya le fue a poner su premio sorpresa que se estuvo ganando aquí, ¿verdad? Ani, mi niña, dice, hola, aquí está conmigo viéndote. Ay, hola, hola, mi princesita bella. Hola, no sé cómo te llaman, mi chiquita, pero me dio mucho gusto hablar con mami el día de hoy. Así que, pues, ahora ya me conoces, ¿verdad? Soy Ani. Es que hace ratito estaba hablando, este, con, con Elizabeth. Y yo le estaba diciendo, ¿no eres hermana o no eres, este, prima, pariente de Allison? Y me dice, no, Ani, no. Y yo le digo, ah, bueno. Le digo, es que como tienen el mismo apellido. Y la nena le dice, mami, ¿y quién es Ani? Y soy yo, mi corazón bello. Bendiciones y gracias por estar aquí, ¿verdad? Bueno, esta semana, este, ve, este es el, la portada del save. Este save sale hasta el domingo 17, ¿ok? Viene, ay, mimi, saludito a mi mimi. Ya llegó a New Jersey, mi mimi, compartido con tres amigas cuponeras. Ay, gracias, mi florecito. Pero, besos enormes y bienvenidas a esas tres personitas que mi florecita nos ha compartido. Este, no sé si aquí aparezca, encontré una muchacha en la tienda de CVS hoy. Así que, si por aquí estás mirándonos, saluditos, saluditos. Este, ahí andábamos buscando los productos que estaba dando CVS gratis. Y créanme que no encontré nada, nada, nada. No hay, así que, pero, no es que no hay. Yo creo que los de CVS lo tienen escondido porque me da, qué casualidad. Yo busqué y ella también estuvo buscando. Estábamos varias personas buscando y no había mis chulas. Y viene un trabajador y dice, oh, no, este, eh, dice, este, ah, que, eh, este fue el que yo encontré el día de ayer que fue el día antier, ¿no? Entonces, eh, dice el muchacho, oh, ¿qué están buscando? Y la muchacha le dice, pues, este, producto gratis que nos está regalando tienda de CVS. Y él dijo, oh, no, ya no hay. Y cuando él quiso comprar el de él porque él dijo, oh, sí. Y él empezó a buscar en su tarjeta y dijo, oh, sí, yo también tengo ese cupón. Y qué casualidad, mis chulas, que atrás, donde guardan todas las cosas, sí apareció porque encontró él, supuestamente dice, oh, yo solo encontré uno. No, yo sé que lo tienen escondido esa gente. Gente, como mi hermana, solo tú me saludas. Mimi, te saludé, Mimi. Se llama Natalie, oh, my God, de verdad que di un gusto enorme. Ay, sí, gracias, gracias, mi Elizabeth, por haber, pues, hablado un rato contigo, ¿verdad? Ok, mi chula, Isabel, yo quiero Persil. Mi chula, yo tengo ahí a las personitas que ya ganaron sus sobres, ya se fueron, ¿ok? Así que no se preocupen que sus sobres van a llegar con Persil, ¿ok? Esta semana viene este cupón de tinte de cabello de 4 dólares. Vienen estos sandwichitos. Y viene el Snuggle. Viene 1.50 para Snuggle. 2 dólares para estas como piedritas o como sal. Ah, sí, qué mal, de verdad que sí. Este, también viene 1.50 para el jabón de Oll y 2 dólares también para el jabón de Oll, pero son los más grandecitos, ¿ok? Sí, yo lo que le dije, yo le dije, pero ¿cómo tú encontraste solo tú? Ah, no, es que yo tenía suerte. Suerte al engañar al otro lado. Ellos lo tienen escondido, mi chulas. Así que si ustedes no encuentran en su tienda de CVS, probablemente sus cajeros lo tienen escondido. Así de triste es. Ah, ni me acaban de llegar mis cupones. ¡Ay, qué bendición! Mi Beatriz, ay, me da mucho gusto que les esté llegando, mi chula. De verdad, créanme que me emociona muchísimo porque, este, pues, entonces quiere decir que nuestro esfuerzo no es en vano, ¿verdad? Que les lleguen sus cuponcitos. Yo quiero Snuggle. Claro que sí, este, quiero Persil. Quiero Persil, du-du-du-du-du-du, quiero Persil, du-du-du-du-du, quiero Persil. Mi Marianita, saludito, mi chula bella, gracias por estar aquí. Me dio el, el, mi producto, me dijo, busca esto y yo bien feliz le dejé. Sí, lo que pasa que aquí, no sé, ya en la mañana temprano me fui a uno, no encontré nada. Hoy que, que salí donde estaba, hace por otras CVS, ahí fue donde encontré el cajero que estaba haciendo eso, ¿verdad? ¿Dónde puede, puede, podré comprar los libros de cupones? Le compré a una persona que compartió una cuponera, pero más de la mitad de los libros están, me decía, ¡Oh! ¡Santo, mi Mónica López! Pues la verdad, yo no te puedo ofrecer, es decir, dónde comprarlos, porque yo solo los compraba aquí en Nueva York, yo los compraba en las Delis, pero tengo entendido que también lo venden en, este, en gasolineras, lo venden en algunas tiendas de CVS. En mi tienda no hay de CVS, en CVS no venden, así que, pues, este, no sé quién más podría, este, recomendar, o sea, yo no podría recomendarse a nadie, porque yo, los cupones que a mí me llegan, o los que yo salgo a buscar, solo con eso yo hago mi compra, así que cuando no me sale un cupón, pues lo hago en digital y nada más, ¿ok? Walgreens vende periódico, dice, ok, Walgreens, yo vivo en Benito, Texas, ¡Oh! ¡Ay, no sé, mi chula! ¡Ay, si no te podría decir dónde! Ani, yo los compré baratos, pero los, qué suerte tienes, Ani, yo los compro baratos, pero los compro. ¿Cuál es mi Yasmín? ¿El periódico? Hola, mi Ana Chávez, besos, besos, mi chula, vea, Ani, mis cupones, Danexi, esos cupones ya se fueron, Danexi, ya se fueron, le mandé los suyos, pero solo le puse un librito del CVS, le voy a poner otros para que le, pero no podía meter mucho, porque si no, este, iba a pesar y no nos iban a, no les iba a llegar, porque, pues, pesa, ¿no? Entonces, ya no, ya, ahora ya entendí, digo, tal vez cuando me regresan los cupones, es porque yo le meto hasta cuatro libritos, entonces, por eso que esta vez lo que voy a hacer es mandar de dos en dos para que no pesen demasiado y les llegue, por ejemplo, los que ganaron seis, les mandé sus dos seis, ¿ok? Yo los quería en entrega personal, ay, mi Danexi, pero más vale que te lleguen a que no te lleguen. En Dollar Tree, Walgreens, CVS, Gasolineras, venden periódico, ¿ok? Pero cuando ustedes busquen su periódico, por favor, este, chequeen que traiga el libro, porque hay personitas que solo le sacan el librito de cupones y ya no va a venir, ¿ok? Ah, ¿qué más? Yo quiero Persil, me encanta. Sí, a mi suegra le encanta el Persil. Ay, gracias por los cupones de... Sí me llegaron ayer. Ay, Marianita, qué bien, qué bien, de verdad, que me da gusto que te haya llegado. Miren, Marianita vive cerca de mí, a New Jersey, y le llegan una semana después, yo no sé por qué. A las que quieran darle súper chat a Ani, ya pueden, dice, sí, ya tenemos súper chat. Hola, hola, besos, hermana Dorcas, besitos, y gracias por estar por aquí, y me da gusto que ande por estos rumbos, ¿verdad? Y no solamente en Facebook. Ah, hola, mi Leticia. Bueno, les voy a seguir. ¿Viene? Mi amiga parece que quiere cupones de pañales, dice. Quiere cupones, ¿no? Pues entonces mejor le doy los pañales de una vez. Les voy a enseñar mi compra rapidito, lo que hice ayer, pero voy a terminar esto. Vean, viene este, cuatro dólares para esta vitamina, y viene esto también de cuatro dólares para vitamina, y también viene esto que es, no sé qué es. Yo creo que son como... Es nueve, siete, cuatro, sí. También viene setenta y cinco centavos para estos productos de las curitas, a los vendes, no sé cómo le llaman, nosotros le hicimos curita a esto, así que ahí está, setenta y cinco centavos. También este, ya. Y, ay no, no les enseñé. ¿Qué más venía? ¡Oh! Viene tres dólares para un producto de, este, de facial, ¿ok? No son cremas, es para facial. Y un cinco en dos productos, ¿ok? Eso es lo que viene aquí en mi área. Ahí lo demás es anuncio. Y viene para la comida, creo que son para los perritos, ¿ok? Esto es como para dolor muscular. De diez dólares. ¡Oh! No sé cuánto estará esto allá en, en C-10, pero vean. Diez dólares para un producto muscular. Y también viene un cupón de cinco dólares para la comida de los perritos, ¿ok? Creo que comida de perrito, ¿qué son? Kill supplement brand. Ah, son como suplementos de comida de perrito, ¿ok? Esto es todo lo que viene en el periódico del C, ¿ok? Así que ahí está. Para estampilla mía. ¡Ay, gracias, mi Imelda! ¡Ay, no te hubieras molestado, ¿sabes? Con que ustedes me manden las estampillas directamente a la dirección donde, este, les mando yo, este, en el sobre, más que suficiente, ¿ok? Más que suficiente me manden, no sé, tres, si ustedes compran tres estampillas y le quitan una para mandarle en el sobre, más que suficiente a esas dos estampillas. Así que, muchas gracias, mi Imelda, por donarnos ese súper chat. Bendiciones para ti, de verdad, y para tu familia. Dice, ¿qué dice? Aquí, perrita, solo yo. Ay, es que de verdad, dale. No, Nexi, sí que se pasa. Sí, ese 9, ¿qué más? Hoy me llegaron mis sobre. ¡Ay, qué bendición, mi Carolina! Me da mucho gusto que ya les empiece a llegar, ¿ok? Este, porque, este, eso quiere decir que sí está llegando, ¿ok? Eso es todo lo que viene. ¡Ah, no me has saludado! Dice, besos, besos, mi Rubí. Lo hago con mucho gusto. ¡Ay, gracias, mi Imelda! Muchas, muchas gracias. Que Dios te bendiga, de verdad, muchísimo por ese gran apoyo, ¿ok? De verdad que aquí se aceptan todas las donaciones. Yo no les cobro ni la estampilla ni nada, mis chulas bellas, este, por los cupones. Este, ya de ustedes sale, ¿verdad? Cuando ustedes ahora sí quieren, este, a... No sé, donarnos, este, sobres o donarnos estampilla. Todo aquí es bienvenido, ¿ok? Entonces, eso es lo que viene, ¿ok? Así que, de este libro todavía tengo 90 libritos, ¿ok? De este libro solo tengo dos. El saludo voy a ir a buscar porque ahorita no tiraron en el área donde estaba. Como saben, ya van como tres semanas o cuatro semanas que ya no tiran los jueves. Así que, mañana tiran. Entonces, mañana no voy a estar aquí. A lo mejor mande a mi esposo a buscar en la basura. Pero el sábado que regreso me voy a ir en un área donde yo sé que también hay. Así que, pues, esperemos en Dios encontrar bastante. Yo creo los que traen. Claro que sí, usted hace ya bastante y esto se agradece. Ay, gracias, mi Menda. Muchísimas gracias, ¿ok? Así que, vean todo lo que me fui a traer ayer. Eso fue ayer en la noche, ¿ok? Me traje estos pañales. Me traje cuatro. De verdad que me he quedado mi producto completamente gratis. Y aquí lo tengo porque no los he aguardado. Me traje esto. Me traje uno de... Se te agradece, mi Annie. Sandy, ¿por qué no has venido por tus cupones, mi Sandy? ¿Por qué no has venido? Dijiste que venías y no has venido. Yo quiero donarte para que compres sobre... ¿A dónde te los mando? Mi Alicia Gil, yo creo que tú has ganado cupones conmigo, mi chula. Ahí arriba, donde viene tu nombre, arriba va una dirección. En esa dirección tú puedes mandarnos estampillas sin ningún problema, ¿ok? Annie, es que ya estoy de regreso. Ahora me sienta mejor. Me sienta mejor que mi hermana. Ay, sí, de verdad, mi chula. Veas, muchas gracias a todas esas personitas que... Este... A Verónica. Verónica Cantú. Buenas tardes, mi Verónica. Buenas tardes. Saludito, mi chula. Vea, bienvenida a este canal. No te había leído. No sé si es la primera vez, pero te damos la bienvenida, ¿ok? Yo quiero... Mari García García. Yo quiero Garnier. Claro que sí, mis chulas. Tenemos 90 libros todavía, ¿ok? Les voy a... Este... Del... De este, ¿ok? Ah, ¿cuándo? ¿Cuánto venden? Mi... ¿Qué? Daizanet. Yo no vendo los libros, mis chulas. Yo no vendo, este, para las personitas nuevas que entran, porque cada día viene personita nueva. Yo no vendo los libritos de cupones. Aquí lo que hacemos es, este, sorteo y sacamos 20 libros o 20, este, sobres cada que hacemos sorteo. Cada libro lleva dos cuponcitos o dos libritos de cupón, así. Entonces, se recorta y se mandan un sobre para las ganadoras, ¿ok? Así que esa es una manera que yo hago para ayudarlas, porque de verdad que me da mucha tristeza cuando tiran los cupones. O, por ejemplo, yo tengo ahorita 90 del otro y todavía me he estado encontrando cupones del P&G. Así que todavía tengo... Me encontré. Les voy a enseñar lo que me encontré, ¿ok? Vean. ¿Cómo puedo participar? Este... Esto me los encontré, este, durante esta semana. No me encontré, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve libritos todavía. Así que ya la gente como... Cuando yo salgo a buscar, la gente no los saca y ya después lo empieza a sacar y pues ya. Todavía encontramos diez libritos, casi diez, nueve libritos. Así que... Ay, yo quiero, P&G, mi María Aguilar. Yo tenía... Yo aquí hice un sorteo de diez porque alguien nos donó veinte, no sé si se acuerdan. Pero, de verdad que lo siento mucho. La personita que dijo que nos iba a donar los veinte libros de P&G. Nunca se reportó, no me mandó su información para yo mandarles a las ganadoras. Así que, lo siento mucho a esas diez personitas. No van a recibir sus P&G porque la personita no se ha reportado conmigo. A lo mejor cuando se reporte, no sé cuándo. Pues, este... Espero que se reporte pronto, ¿verdad? Para que todavía le den buen uso. Pero, y si no, pues lo siento. A mí no me llega. No me llegan. Dice, ay... Mirando a los comerciales, eso también le ayuda. Sí. Hola, mi... Bueno, bonito y barato. Saludito, mi chula bella. Gracias por pasar aquí. Sí. Gracias a todas las que han orado, de verdad. Ya son a las seis. Dice, sí, ya me voy. Este, por la hermana de Danexi. Ya, gracias a Dios. Este, pues ya salió. Ya está mejor. Y por eso que aquí vemos a nuestra querida Danexi. Danexi, como siempre, como sea. De verdad que se siente cuando alguien no se encuentra bien. Porque hace falta mirar esos comentarios. Vean, ahorita ya está. Anda ahí molestando a Anacé. Diciéndole que ya se le fueron sus cuchillos. Anacé. Danexi ya te mandó tus cuchillos. Así que ya los voy a dejar al correo. Este, yo te iba a... Yo iba a decir que era una sorpresa. Pero Danexi me dijo, no. Dile que son cuchillos. Ok, cuchillos te mandó. Entonces, así estamos, mi chula bella. Eso era lo que les quería, este... Decir. Que si ustedes, este... Tienen un 8 en 40, mi chula bella. Y tienen cupones de pañales. Este, aprovechen. Aprovechen sus pañales. Aprovechen sus pañales. Yo tenía un 5 en 35. No sé si yo les dije. Anacé, claro. Claro que sí te saludé en mi corazón. Saludito, mi chula bella. Y no me hagas caritas, ok. Ani, ¿dónde vas? Apenas llegué. Mi bueno, bonito y barato. Me tengo que ir para New Jersey. Este fin de semana. Sí me toca viajar para New Jersey. Así que me tengo que ir. Dice, yo tengo un 8 en 40. Está súper si necesitas pañales. Mi bueno, este, mi Sandy. Yo me agarré estos 4, ¿por qué? Porque en Fetch tengo mil, sí, mil 500, no, mil puntos para esto, mil 500 puntos para esto. Y tenía mil 500 puntos para esto. Así que se me hizo un total de 4,000 puntos que equivale a 4 dólares. En Ibota tenemos 2 dólares por esto. Solo esto califica. 2 dólares y 2 dólares son 4 dólares, ok. Así que si tú tienes un 8 en 40 y tienes cupones, te va a quedar a un buen precio. Precio, este, sí, 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 está más mejor. Así es mejor. Yo me traje estos pañales completamente gratis. Me traje 2 tintes de Clayro completamente gratis. Me traje estos Coppertone completamente gratis. Esta semana está compra uno y el otro a mitad de precio. Cuando compramos 2, nos están devolviendo este 5 dólares en un ICB. Así que yo tenía 3 dólares al gastar 12 en esta marca de Coppertone. También tenía 3 dólares en cuidado de Suncare. No me decía la cantidad. Y también tenía 2 dólares en cupón digital y dije el cupón de 5 dólares. Así que yo estuve pagando 5 dólares con 58 centavos. Me regresaron mis 5 dólares quedándome por 58 centavitos. Pero ya Clayro me había dejado una ganancia de 2 dólares. Así que me quedó completamente gratis toda esta compra que tengo aquí. Este, tal vez porque no he ido a Cibias Gasta lo que me envió la semana pasada. ¿Alguien sabe si dio los cupones de gasta el día de hoy? Porque me dio el correo electrónico de mis... Y no la recibí. Y Melda, Ani, ¿qué vas a New Jersey? Sí, me voy a New Jersey. ¿A qué vas? Yo ya les he dicho a qué voy, mis chulas. Qué mal, a mí no me llegó mi cupón. Isabel Miguel, ¿qué cupón, mi chula? ¿Qué cupón? ¿De dónde andaba que me concedió volver? Hola, Allison, ¿dónde andabas tú que no te he visto, ok? ¿Dónde andabas? El otro día andaba preguntando por ti y dije, ¿dónde está Allison? Se me hace raro que Allison no esté presente. Este, pues aquí está mi Allison. ¿Ves, mi chula bea, ok? Este, ¿qué más les iba a decir, mi chula bea? O le iba a decir a la que... A veces lo mandan por correo, a veces ese cupón lo mandan por mensaje. A mí esta vez no me han mandado ni un porcentaje. Lo único que me estuvieron mandando fueron 3 dólares para estos productos de Curita, pero de la marca, el que salió en este, de esta marca. 3 dólares para esto. Este, me estuvieron dando un 3 en 10 para cosmético. Y me estuvieron mandando un 3, 3 dólares para Cuidado de Sol. Así que, el día de ayer recibí unos, hoy recibí otro. Así que chequeen su correo o sus mensajes, porque a veces manda ahí. Voy llegando, ¿cómo está? Ay, mi María Luna, besitos, besitos. Voy, dice, voy ahora para ver si entro en la rifa de... Hoy no voy a hacer sorteo, mi chula. Hoy no voy a hacer sorteo. Hoy les quería decir, si ustedes compran el periódico, para que sepan qué cupones viene, ok? Y para saber si todavía estaban interesadas en este libro. Pero ya vi que sí, a muchas les aceptan, pues, cupones vencidos, creo yo. Porque si yo lo mando el sábado, estos cupones van a llegar... Vean, por ejemplo, este. Este se vence el 16. O sea, que el sábado. Así que si estos cupones, este, yo los mando el sábado, les va a llegar por ahí el martes de la otra semana. Por eso les estoy diciendo, si todavía necesitan de estos cupones para mandárselos, ok? Porque no me van a decir, ah, ni a mí me llegó mi cupón vencido. Este, les estoy diciendo de una vez. Los, ah, los que sí tardan en vencer son los persil. Los persil vencen el 24. Los bayos también. Ah, los tylenol. Los helado. Y estos también vencen hasta el 10, este, el 8, ok? Ya me llegaron mis cupones. Dice, sí, a mí. Primero no ha dicho nada, miren. Y de mí no, de mí, de mi premio. María Guerrero, este, tú ganaste con, este, con Rosita, ¿verdad? Así que ya voy a hablar con Rosita si no te lo ha mandado. No me ha escrito ella. Solo me escribieron Gordis, me dijo, ya le mandé a las dos ganadoras. Ya me escribió también, este, a, Dilcia. Me dijo que también ya los mandaron y ya vi que ya les llegaron. También, este, a, Danexi me dejó saber hoy que hoy, este, lo mandó. Así que déjenme y voy a preguntarle a Rosita. Es que Rosita no aparece por aquí. ¿Cómo puedo ganar? Mi María, ma, ma, ¿qué? María Elisa. Mi María Elisa, este, el sábado, este, voy a hacer sorteito, ¿ok? Porque ahorita me tengo que ir, ya son a las seis y ocho. Tengo que salir de mi casa a las siete para llegar a Manhattan a las siete, ocho. Y, pues, este, agarrar el tren de las ocho y veintidós, ¿verdad? Para no quedarme muy noche. Así que no me va a dar tiempo si yo quisiera hacerlo. Y aunque quisiera hacer el sorteo, no se los voy a mandar mañana porque no estoy en mi área. Estoy, voy a estar en otro estado. Así que igual no se los voy a poder mandar. Así que mejor lo voy a hacer el sábado para que se vaya el día lunes, ¿ok? Mi Lourdes, saludito, saludito. Mi Oralis, ¿qué dice? Mi Allison, Annie. Andaba en el crucero, cruzo de la sala al baño, cruzo del baño a la sala, cruzo de la sala a la cocina. En la hincha, escoba, plumero, expiradora, trafiador. Pepe, el güey es inocente, torito. Pepe, el güey es inocente, torito. ¿Qué tal dice? Es que... Ay, Dios mío. Es que como... Sí, con cuidado. Y llegue temprano, no se le vaya. Sí, porque me va a dejar. Por eso hoy dije, no voy a ir. Porque aquí en mi área son a las 3. ¡Wow! Está súper temprano. Aquí ya son a las 6. Sí, apúrate, Annie, para que te dé tiempo y agarra el tren. Sí. Y también quiero... Vaya, mi Annie. Gracias, gracias, mis chulas. Y quiero también a ver si puedo ir a las CDs de allá de New Jersey. A ver si encuentro esos productos gratis. Porque pues allá no hay nada marcado. Así que a lo mejor ni los cajeros sabrán, ¿verdad? Dígale a Katy que me llegaron los cupones. Muchas gracias. No le escribí porque mi correo no me dejó. Ok, yo le voy a decir mi María Luna. Yo le voy a decir, ok. Annie, no se vaya a ir como la vez pasada. Que Luna no le va a volver a dar el rayo. Ella ya le dijo, dice... ¿Dónde me dijo? ¿Dónde? Annie, ¿tú tienes kierpas? No, no tengo kierpas. Gracias, gracias a todos. Ay, mis Ramis. Saluditos, mis Ramis. Bella, gracias por pasar por aquí. Pero nos pasamos a retirar, mis chulas. Así que ya vi que a todas o la mayoría aceptan cuponcitos, ¿verdad? Así que les voy a... Vamos a hacer sorteo el sábado, ¿ok? Vamos a hacer sorteo. Voy a sacar todo lo que tengo. Y también, si ustedes no se han hecho la compra de la Soleil, pues esperen la otra semana. Ok, esperen la otra semana, porque la otra semana va a estar mejor, porque nos van a regresar 15 dólares en un Easy View, ¿ok? Y tenemos cupón digital. A ver si encuentro este cupón por aquí. Ahí está. Tenemos un cupón digital de 10 dólares, igualito. Y tenemos este de papel, que se va a estar aplicando. Así que ahí nos va a descontar 20 dólares, ¿ok? Así que, este, si ustedes tienen este cupón, si no lo han utilizado, la otra semana está mejor, ¿ok? Vaya con cuidado y viva, viva en el camino, que hay mucho peligro siempre. Dios me la cuide. Gracias, gracias, mi chula, de verdad. Gracias, mi Sandy, por esos buenos deseos. Ah, pero eso no te pone así. De seguro recogiste uno por allá tirado, dice. Ah, ni cuando nos llevas de paseo a mirar la zona cero de las Torres Gemelas. Ay, ¿quieren ir? Bueno, las voy a llevar un día, ¿ok? Las voy a llevar. Este, es muy triste, ¿saben? Se siente esa energía muy, muy triste. Ahí cuando uno va, no sé, yo creo que es porque todas las personitas que, pues, perdieron la vida en ese día tan triste. Se siente, se siente esa tristeza, no sé por qué. Que tengo un hermoso. Gracias, mi Ramis, mi Ramis. Ah, dice, yo ocupo cupones de Lole. Necesito. Ay, mi María, que te vaya bien, que vayas. Gracias, mi María Guerrero. Puedes ordenar y recoger en la tienda. Yo hice lo mismo hoy con el producto de ayer y hoy. Ah, pero no necesito kierpas, ¿verdad, Tere? Porque yo no tengo kierpas, mis chulas. Yo no tengo kierpas, así que yo voy a la tienda, ¿verdad? Pero bueno, vamos a buscar, ¿ok? Te lo metiste por otro lado. Ahora entiendo por qué andas así. ¿Y qué se anda metiendo, Alison? ¿Qué se anda metiendo, Alison, por donde sea? Es que, Alison, nomás mira un agujerito y no sé qué se mete ahí. No sé, no sé. Maybe el dedo chiquito, ¿verdad? En el oído, en la nariz. Voy a dejar aguardado esto. Ok. Así que así estuvo esto de los cupones. Y nos estamos mirando el día. A lo mejor mañana. Luna, las voy a llevar a ver si nos da la fortuna de conocer a Luna. La voy a ver si la convencen salir en un en vivo. Ya me vuelvas a invitar a... Federica, ya no me vuelvas a invitar de la que fuma. Llegué, no nos pudimos ver. No, mire, mire ahorita mi Katy. Ya nomás les pasé diciendo a las chicas que traen el libro del safe de esta semana. Y pues ya me paso a retirar. Porque me tengo que ir. Ahora sí que ya me voy. Este, pues, todavía voy. Pero no quiero ir corriendo, ¿ok? Yo sí tengo que ir pasando. Ay, miren. Ya ven. Perdón. Parece que a todo mundo se le ocurre llamarme. Pero me da muchísimo gusto saber que su hermana está bien. Mil bendiciones. Sí, ya está mejor. Ya está mejor, ¿ok? De mí no vas a estar hablando. ¿Qué es? Yo pues lo pregunté, mi Allison. ¿Qué se mete Allison? Porque ahí, Ana, se dijo que tú te metías. Hola, mi querida. Ya me llegaron mis cupones vencidos. Pero no importa. Gracias por tu esfuerzo. Yo sé que el correo está muy atrasado. ¿Qué? Este, ¿qué cupones eran? ¿Del safe y del unilíber? A saber, Annie. Esa se mete todo lo que mira. Duro y parado. Ay, Dios mío. Perdón. Las voy a llamar con señora bonita. Señora bonita dijo que ella va a ser en el canal de Vida Bonita. Vamos a tener charla para regresar al buen camino, dijo ella. Es Glelia. Yo vivo aquí en Nueva York, mi chula. Yo vivo aquí en Nueva York. Este, este, mi, mi Catalina. Dice María Luna que ya le llegaron sus cupones y que muchas gracias. Aquí andaba. Ve, Annie, a tu trabajo con calma. Sí. Gracias, mi Ana Mota. Gracias, Katy. Quiero cupones de persil. Mira, Daneksi me anda pidiendo a mí. Le anda pidiendo a Katy. Pero que, debo decirles que Katy creo que solo te, a, a, sí tengo. Sí. Creo que solo tenía, no sé si encontró. Porque me dijo que solo encontró porque se ganó en un sorteo. Teresita. Cupones de persil. Sí tiene. Annie, a ver cuál de las, cuál de las. Cuál me cae primero. Ay, no, mi chula. Estamos, de verdad que me gustaría quedarme más tiempo con ustedes. Pero me tengo que retirar. Así que, se les quiere. No se les olvide. Ahora sí, como dice la. Son tremendas estas niñas. Este, pues. Quería dejarles saber, verdad, lo que trae. Así que, si ustedes, este, consiguen cupones en su área. Asegúrense que traiga el librito, ¿ok? Que su periódico traiga el librito. Y ya les enseñé, este, ahora sí, lo que trae. Creo que, mmm. Bueno, que trae de, de, del jabón do y todo. Yo creo que, sí vale la pena comprar, aunque sea por lo menos dos libritos. No sé cuánto cuesta en su área, pero sí vale la pena, ¿ok? Así que, cuídense. Pasen un lindo y bendecido fin de semana. Espero mirarlas prontito. Mañana o el sábado seguro en la, en la nochecita vamos a tener sorteo de cupones. Así que, pues, ya saben. O si no, este, me voy a llevar todos los cupones allá en Jersey. Creo que los voy a recortar allá. Y, pues, este, para que se vayan luego y no les llegue vencido, ¿ok? Se les quiere. Bendiciones. Besos enormes. Y nos vemos para el próximo video. Bendiciones. Gracias a Carolina, Danexi, Sandy, este, Ana, Alison, a Ana C, María Guerrero, Alicia, Mika, Timmy, Teresa, Rachel. Y, ¿qué más? ¿Qué más la puedo leer por aquí? Ana Mota. Y yo creo que ya. Creo que ya.